Bueno, está bien el Casio, pregúntenle a Piqué, si no está bueno el Casio. ¿Cómo estás Juan? Es miércoles amarillo, muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles primero de marzo. Se acabó febrero y me traje la corbata amarilla. La corbata amarilla. Aunque se ve dorada, pero es amarilla. Es amarilla, sí, mi camiseta playera también es amarilla, los miércoles son amarillos. Les voy a dar los colores de la semana. Sí, repítelos para que la gente se vista como tú, Juan de Ávila, que eres influencer. Lunes, blanco. Martes, rojo. Miércoles, amarillo. Jueves, verde. Viernes, azul. Sábado, negro. Y domingo, naranja. No hay manera de que me vista de otra manera. Estoy un poquito mal de la cabeza. El carnaval fue domingo y andaba de naranja. Juan de Ávila fue imposible cambiarle de color. No puedo. Le dije, Juan, ponte una camisa blanca. No puedo. No, no puedo. Naranja. Y si te gusta, ni modo. Y si no te gusta, no salgo. Es cierto. Así se puso el señor. Y tuvo que salir de color naranja. Pero trae un saco azul que le quedaba perfecto a la playera naranja. Sí, es que, pues, no sé. Así estoy configurado. Hablando de configuraciones, fíjate que hace poquito estaba escuchando a Eduardo Borges en su sección de deportes. Son puras mentiras esas secciones. Bueno, no puedo decir lo contrario de muchas notas, pero la que lamentablemente sí fue cierta es de este beisbolista que falleció de la noche a la mañana. Pobre Eico. Sí, y tenía qué edad? Treinta y uno. Ah, treinta y uno. Treinta y uno. Era más chico que tú. Más chico que yo. Fíjate. Mira, me siento viejo. Pues, cuídate. Ahí te va. A lo que voy con el tema de hoy es que el otro día, el sábado pasado, estaba yo sentado en la comodidad de mi hogar, platicando con Lizeth. Veníamos de un bautizo. Estaba literal sentado, sin hacer nada. Absolutamente nada. Sábado en la noche, con ninguna actividad estresante. No estaba haciendo nada. Estaba platicando en la cocina. Viendo Netflix al fondo. Nada, no, 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 nada. Estábamos platicando porque veníamos llegando del bautizo y pues ya sabes, este, viste los zapatos que debía fular, no viste, no sé qué, las pláticas después de la fiesta. Sí, claro. Entonces, en eso Mi reloj hace ¡Qué chistoso! La alarma Sí, porque yo lo tengo con todas las notificaciones apagadas Lo volteo a ver y dice Precaución o cuidado Este Se aumentó tu ritmo cardíaco Ah, caray Del reloj, ahí te decía ¿Y tú tranquilo? ¿No habías corrido un maratón? ¿Quince minutos antes? Nada, no había hecho nada, había estado comiendo comida china Ah, pues no, no quieres que se te active Y estabas comiendo comida china Sí, bueno, pero pues los chinos son muchos Y comen comida china Eso sí Entonces, pues sí me alerté Me asusté un poquito Porque no sentí nada O sea, no me mareé No venía a hacer alguna actividad Tú estabas comiendo rollitos primavera Unos quince rollitos primavera Y no querías que se te activara el Y kumpao Y este camarón, este arroz frito O sea, es que está muy bueno Ese es el problema Total que al día siguiente Platicando con un doctor Me dijo No, mira, no te pasó nada Es normal Lo que pasa es que Como tú comes bien En ese momento Ingeriste mucha sal Y la sal Este, provocó eso en tu organismo Ya le estuve mandando el El estatus de todo el mes Y de toda la semana De mi ritmo cardíaco Y me dijo No, pues estás perfecto Pero a lo que voy Es a la importancia De ahí se desprendió Una plática con el doctor Y de ahí traje el tema Muchísimas personas Sufren estas alteraciones cardíacas Y no se dan cuenta Porque no traen Algún Algún instrumento Algún reloj Algún reloj Inteligente Que te diga Tú Que te esté monitoreando Tu frecuencia cardíaca En tiempo real Ojo Ningún reloj De ninguna marca De estos comerciales Ni Apple Ni Garmin Ni Samsung Van a poder reemplazar Un estudio Hecho por un profesional O sea Si usted trae su reloj Y el reloj le dice Ah, estás bien No le haga mucho caso O sea Es nada más Un punto de referencia Que te ayuda muchísimo A que tu doctor Pueda Revisar Cualquier antecedente De alteración cardíaca Entonces Ese es el El tema tecnológico Medio de salud De hoy Es altamente recomendable Para todas las personas De cualquier edad Porque hay Béisbolistas Sanos Deportistas Sanos Hay futbolistas De 22 años Que están jugando Y se mueren En el campo de juego Es una tristeza Entonces Muy recomendable Para todas las personas Tener Una Un reloj inteligente O una banda inteligente Que monitoree Tu frecuencia cardíaca En tiempo real Hay de todos los precios Hay de muchas marcas Los más populares Y los que yo Les pudiera recomendar Yo les recomiendo Garmin No son tan caros Y tienen la ventaja De que a diferencia Del Apple Watch El Apple Watch Después de 4 o 5 años Te lo desactualizan Lisset tiene uno nuevecito Ahí que ya no sirve O sea el Apple Watch No sirve Si sirve Pero vas a tener Que comprar uno Cada 2 o 3 años Te dejó de pagar Apple Nunca me ha pagado Ojalá y me pagara Apple si me estás oyendo Y me quieres patrocinar No y aunque me pagara No iba a decir yo mentiras O sea Los mejores relojes Para que te tomen El ritmo cardíaco ¿Cuál es? Yo considero Que es Garmin Porque es el que más te dura Apple en segundo lugar Pues es el más popular El más bonito Pero van a tener Que comprar Un Apple Watch Cada 2 o 3 años Y por último Samsung Que es el menos popular Y este también Es un poquito más longevo Que el Apple Watch Es más Los pondría en el siguiente orden Garmin Samsung Y el último Apple Y les repito Todas las indicaciones Y las lecturas De estos elementos Son muy útiles Pero no sustituyen El que te hagas un examen Con equipos profesionales Supervisado por un cardiólogo Pero es importante Que lo tengan Porque los puedes ajustar A tu frecuencia cardíaca Con tu peso Tu edad Y una serie de datos Que le pones ahí Y entonces el reloj Te está monitoreando Y si tienes algún problema Pita y te alerta Y otra cosa Todos los que les acabo de mencionar Tienen una aplicación En tu celular Tanto en Android Como en Apple Que te permiten Ir guardando un registro De tu sueño De muchas cosas Entonces cuando vas al médico A algún chequeo Este historial Que genera La pulsera O el reloj Te ayudan a darle Le ayudan al doctor A entender un poquito Y a conocer mejor Cómo es que te comportas Porque por lo regular Vamos al médico Y cómo se siente Pues bien Que tiene nada Y a los dos días Te mueres O sea Oye estoy preocupado Juan de Vila Entonces ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Por comer comida china? ¿O por comer tanto que...? Pues me pegué una tragantón De cumpao Con arroz frito Sí fue provocada Por la comida china Sí Tu ritmo cardíaco Se aceleró Sí Por la comida O sea Ese día Desayuné Yo mismo me hice Me desayuno Unos huevos con tocino Unas claras con tocino Entonces ¿Qué es el desayuno favorito? Sí Juan de Vila Desayuna todos los días Huevos con tocino No todos los días Pero regularmente sí Claras con tocino Muy bien Yo le quito No ¿Sabes qué? Me da risa Voy con Juan de Vila A los restaurantes A desayunar Y hace como que ve el menú Todavía se lo ponen Y revisa el menú Yo ya sé Juan Que vas a pedir Claras con tocino ¿Para qué le buscas? Y ya se pone A revisar Juan de Vila Tarda como unos 15 minutos Leyendo el menú Y llega el mesero Claras con tocino Exactamente Ajá Pero estas que yo me hice El sábado en mi casa Eran con abundante tocino O sea la neta Le puse en medio Porque tocino Dije es sábado Y me lo merezco Ajá Entonces Eso fue a las 8 o 9 de la mañana Salí de la oficina Una y media Dos de la tarde El bautizo empezó A las 2 y media A las 3 Yo ya estaba Además Como era una mesa grande Y te traen cosas al centro Pues no le mides Le vas Te vas sirviendo Y te vas sirviendo Y te vas sirviendo Y yo me serví Y si la plática está buena Imagínate Se te olvida Entonces desayuné Tocino Que tiene mucha sal Comí un montón De arroz frito Con camarón Kung Pao No hombre Y Y no querías que El ritmo cardíaco Lo tuvieras a A tope Y en lugar de agua Ese día Este Pues Tomé Un poquito de refresco Y algo de whisky Entonces eso fue Lo que Lo que me Lo que me pasó Afortunadamente No es nada grave Ya me revisaron Y dijeron Que no pasa nada Y otra cosa Dejé de hacer Lo de las caminatas Que ayer volví a empezar Ayer corrí Ayer caminé No corrí Caminé 4 kilómetros Ya voy a volver A retomar eso Entonces Para todas las personas Que nos están escuchando Cuídense mucho Y Cómprense Un monitor Cardíaco Es lo mejor Que pueden hacer Es lo mejor Que pueden invertir Algo de su De su dinero Y si tiene algún problema Con su computadora O con su celular Que casi casi La gente se infarta Cuando su compu ya no prende Nos mandan un mensaje Y nosotros Les podemos ayudar Yo trabajo en Compudipot Es un negocio Que nos dedicamos A la reparación Servicio y mantenimiento De compus iPads Y celulares Preferentemente iPhone Y Samsung De gama alta Es lo que más reparamos Les voy a dar Mi WhatsApp Si me lo permites Hacer mi comercial Sí, adelante 6677967719 Ahí estamos A sus órdenes Ya estamos Desde el año 2011 Ya son un montón De años Ahí los esperamos Muy bien Nos dicen Apenas Juan de Ávila Que es Fifi Trae un reloj De la manzanita Nosotros puro Casio No, el mío No es de la manzanita El mío es un Garmin Es más caro el Garmin Más o menos Un poquito sí Este Bueno Está bien el Casio Pregúntenle a Piqué Si no está bueno el Casio Pero Pero a ver O sea Gastas más En otras cosas Un reloj De qué precio A qué precio van Me están preguntando aquí Desde los Entre 5 y 7 mil pesos Un Apple Watch Que se te va a descomponer O desconfigurar A los 2 o 3 años Un Garmin Entre los 7 Y los 22 mil pesos Que te va a durar Muchos años Y un Samsung Entre 7 Y 20 mil pesos También Que te va a durar Un poquito más Que el Apple Watch Ese es el rango De precios Son de las pocas cosas Que yo sí les recomendaría Que las compraran Excepto el Apple Watch Que las compraran A lo mejor a Messi Sin interés Yo soy enemigo De la deuda Y más en cuestiones Electrónicas Pero este Vale la pena Que te compres el bueno Y que lo vayas pagando Porque es una cosa Que te va a durar Muchos, muchos años Otra cosa La batería El Apple Watch Imposible Que la batería Te dure 2 días Imposible Y un Garmin La batería Te dura Fácil, fácil, fácil 3, 4 días Muy bien Pues muchas gracias Juan Muchísimas gracias a ti José y al público Que nos haces el favor De escucharnos Gracias por tus recomendaciones Tenemos que ir a un corte comercial Y regresando más información Quédese con nosotros No le cape No le cape No le cape